¿Qué le está pasando a este árbol de limón? Pues te cuento la historia. Resulta que los dueños del árbol nos llamaron para preguntarnos qué es lo que le estaba pasando a su árbol, ya que ya le habían referido el jardinero que era una falta de agua y por ende lo estuvieron regando de más. Sin embargo, desde un principio y al conocer el comportamiento normal de un árbol de limón a adulto en tierra, pues evidentemente no era falta de agua. Así que nuestras primeras sospechas pues fueron siempre que fuera la gallina ciega porque el ataque había sido muy evidente. Le recomendamos que lo estuvieran tratando con diferentes productos, pero al no ver mejora entonces iba la revisión a nivel de raíces. Revisamos todas las raíces primarias, secundarias y de alimentación, las cuales obviamente ya casi no tenían ninguna, por lo cual empezamos a escarbar un poquito más allá y pues miren. En efecto, como se lo dijimos desde el principio, pues tenía gallina ciega, la cual estuvo atacando a limón por las raíces de alimentación, lo cual no le permitía fortalecer su follaje y por ende no dar frutos en ningún momento. La gallina ciega parece inofensiva, sin embargo, al alimentarse en primera instancia de las raíces de alimentación, pues dejará al árbol sin la posibilidad de una recuperación rápida a este ataque y más si son demasiadas. Desgraciadamente este limón no lo logró ya que prácticamente tenía solamente la raíz pivotante que es la que le da el crecimiento y ya casi no tenía raíces de alimentación, así que no pudimos salvarlo en esta ocasión, pero lo que hicimos fue regalarles un limoncito para que comenzaran de nuevo la siembra, ya que este tenía un lugar muy especial en su familia. Así que la próxima vez que veas que tu limón se defolia de la nada o se ve con este aspecto, no dudes en llamar a expertos ya que puede ser gallina ciega como en este caso y la gallina ciega avanza muy rápido, lo cual podría comprometer la vida del arbolito.